Si a dormir me llevaste a tu cama, me lo hubieras dicho. Para no reservarme las ganas y no ilusionarme con un pobre picho. Para dormir tengo cama y más grande y más calientita. Tú no usas ni balas de salva, no disparas nada, pobre pistolita. Toda la noche me vas esperando, soñando a solas mientras burro canto. Pobre pistolita, no disparas nada, ni debes del cuantos. Pobre pistolita, no disparas nada, ni debes del cuantos. Pobre pistolita, no disparas nada, ni debes del cuantos. Pobre pistolita, no disparas nada, ni debes del cuantos.